Luego de mucho trabajo y algunos pormenores en la liga profesional del fútbol americano, el mariscal de campo Marco Antonio García apoya el nuevo proyecto alternativo y se une a la liga de fútbol profesional en búsqueda de buenas condiciones laborales y un mejor espectáculo para la afición. A nivel internacional, México es una potencia y así lo ha constatado en los mundiales. Yo creo que realmente las oportunidades son infinitas en ese punto, el factor es querer realmente hacer bien las cosas aquí en México y solito se van a dar esas extensiones a nivel internacional. Creo que los pasos están y van muy bien en estos tres años, pero sí había que culminarlo de mejor forma en cuanto a trato a jugadores y coaches y pues viene a consolidar esto. Yo creo que la línea con jugadores, con afición, se va a dar de manera natural en estos próximos años. El que fuera elegido como el jugador más valioso del tazón México número 2, luego de conseguir su segundo título profesional, detalló que es importante profesionalizar el deporte, ya que eso se traduce en más seguidores y resultados satisfactorios. El profesionalizar este deporte nos llevó a otro nivel y era la pieza que nos hacía falta en esta línea de crecimiento dentro del fútbol americano, de juveniles, de intermedias, liga mayor, yo creo que eso lo culmina bastante bien. El exmariscal de los Mayas reconoció a la Liga Profesional de Fútbol Americano por su dedicación y los exhortó a seguir trabajando en pro de la misma y de sus participantes. Primero reconocer a la LFA que ha venido avanzando en estos años, sigue creciendo, ya sacaron o van a sacar dos nuevos equipos y creo que eso es al final lo que se quiere, que se expanda más todavía a nivel nacional. Ha tenido un recibimiento del público bastante bueno desde hace tiempo que se viene gestando, pues ves una intención diferente con personas que fueron los que originaron o fundaron la LFA, entonces creo que con ese aprendizaje que tuvieron en tres años, pues ya entienden cuáles son esos focos y las áreas de oportunidad. Y creo que el mayor beneficiado tienen que ser los jugadores y los coaches con esta aparición de la LFP y obviamente lo ideal sería que al final se sumaran los esfuerzos para consolidar toda la línea, para darle esa culminación que te comentaba ya en etapas profesionales y creo que el modelo ideal tendría que ser direccionado hacia allá y pues tengo la esperanza de que los dirigentes en Valdigas lo van a llevar a buen puerto. Con información de Alexis Valdés e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.